San Pedro de Buenavista 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 Comadre Daisy Cayola El cinto rompió la pinta al militar El uniluvio también Así es militar, así ha de ser El cinto rompió la pinta al militar El uniluvio también Así es militar, así ha de ser A buscar de compañía al militar A buscar a sus rivales Así es militar, así ha de ser A buscar de compañía al militar A buscar a sus rivales Así es militar, así ha de ser Gracias a veces, como a veces, para mi consuelo te le quedé Gracias a veces, como a veces, para mi consuelo te le quedé Gracias a veces, como a veces, para mi consuelo te le quedé Gracias a veces, como a veces, para mi consuelo te le quedé Gracias a veces, como a veces, como a veces, para mi consuelo te le quedé Gracias a veces, como a veces, para mi consuelo te le quedé Gracias a veces, como a veces, para mi consuelo te le quedé Gracias a veces, como a veces, para mi consuelo te le quedé Gracias a veces, como a veces, para mi consuelo te le quedé